Y ya abren las compuertas, sí, están en carrera el magistral, los primeros 100 metros domina por cabeza, le ataca adentro Mr. Coronel, a la parte de afuera José M., estos tres, en gran batalla en los primeros 300 metros de carrera, se acercan a la primera curva Mr. Coronel, ahora a la delantera por un cuerpo para el segundo lugar, José M., a dos cuerpos, el magistral queda en el tercer lugar, ocho cuerpos más atrás, Antonio M., se coloca en el cuarto lugar, así entran en la recta lejana Mr. Coronel, medio cuerpo al frente, vuelve y despega uno en los mil metros, José M., al segundo, a uno, el magistral adelanta afuera en el tercero, a seis, en el cuarto Antonio M., a tres, en el quinto se coloca ahora psicólogo, pasan los ocho, van a los 700 metros finales, y sigue en la delantera, Mr. Coronel por cuerpo y cuarto, el magistral al segundo, a uno, José M., al tercero, a dos, en el cuarto Antonio M., a dos, para el quinto lugar, luchan Alberto M., y psicólogo, van ahora acercándose al poste de los 400 metros, lucha tremenda, a la parte de afuera, Antonio M., medio cuerpo al frente, el magistral, para el segundo, vuelve a la carga, aquí en los 250 finales, el magistral adentro, Antonio M., la parte de afuera, en gran batalla, aquí en los 125 finales, siguen parejos, Antonio M., afuera, adentro el magistral, aquí en los 25, el magistral, posico al frente, y creo que lo mantuvo, pero es cerradísimo, el final entre Antonio M., y el magistral.